En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le doy muchas gracias a Dios de poder compartir este tiempo con ustedes a las puertas de su profesión solemne y perpetua en la orden dominicana. En esta oportunidad vamos a tener dos reflexiones. La primera es sobre, digamos, los votos en general, los votos religiosos en general. Y la segunda, necesariamente ágil, será sobre una mirada a cada uno de ellos, queriendo encontrar lo que podríamos llamar un enfoque dominicano. Primero en general, y luego en particular. O sea que esta conversación o charla, más que conferencia, es sobre ese enfoque general. Y en este enfoque general vamos a ver dos cosas, siempre uno dividiendo y enumerando como nos enseñó Santo Tomás. Vamos a ver dos cosas. Primero, ¿qué sentido tiene hablar de consagración religiosa si ya existe la consagración bautismal? Es una pregunta hecha muchas veces, en la que se ha profundizado bastante, pero que creo que no se puede omitir en este contexto. Porque lejos de oponerse o de suplantarse, la consagración bautismal y la consagración religiosa tienen una continuidad profunda. Podríamos adelantar algo de la respuesta. La consagración religiosa es como una visibilización de la consagración bautismal. Esa será entonces la primera parte de la charla primera. La relación entre consagración bautismal y consagración religiosa. Y en la segunda parte, que tiene un trasfondo bíblico, vamos a comentar sobre cómo hay un universo, vamos a llamarlo un universo semántico, que va relacionando los distintos aspectos de lo que nosotros llamamos los votos. El universo semántico de los votos. Porque son bastantes palabras, promesa, alianza, sacrificio, signo, cosmovisión. Realmente los votos tienen una amplitud, una amplitud semántica, que en el fondo lo que nos está diciendo es que hay una riqueza. Cuando existen muchas palabras que apuntan hacia una realidad, indudablemente es porque es una realidad rica, que tiene mucho para darnos. Ese es el mapa entonces de esta primera charla. Y vayamos con la primera parte, sobre consagración bautismal y consagración religiosa. Pues lo primero será aclarar por qué hablamos de consagración bautismal. Y esto nos lleva de lleno al misterio de la Pascua. Y nos lleva de lleno al corazón y al misterio mismo de Jesucristo. Es decir, que al hablar de bautismo, estamos hablando del centro y el corazón de nuestra fe. Nuestro bautismo, ¿qué es? Es la aplicación a una persona particular del don perfecto en sí mismo y eterno en cierto sentido que Cristo ha realizado una vez y para siempre en la cruz. El bautismo hace que los bienes propios del sacrificio de la cruz lleguen a nosotros. Así que, de la mano del bautismo, llegamos al misterio de la cruz. ¿Y qué encontramos en la cruz? Encontramos la victoria sobre el pecado y el demonio. Encontramos la victoria sobre la muerte y las tinieblas. Y encontramos en el bautismo, en el aspecto positivo, la puerta que se abre en el sacrificio de la cruz. Encontramos la puerta que se abre para que recibamos el espíritu de adopción. Bueno, esto lo destaca sobre todo el cuarto evangelista. Ustedes recuerdan que San Juan no dice que Jesús murió, sino que Jesús entregó el espíritu. Bueno, ya uno ve que estamos tocando temas muy profundos y muy serios de teología y particularmente de soteriología. Así que esto conviene presentarlo de una manera más orgánica. El modo más orgánico que se me ocurre es empezar por una realidad que se llama el pecado. El pecado finalmente es quitarle a Dios su lugar en nuestra vida y pretender usurpar ese lugar de Dios. En su raíz más profunda, el pecado es una negación a Dios y un intento, por supuesto vano, de afirmarse uno mismo con su inteligencia, con sus gustos, con sus opciones, con sus intereses, es afirmarse uno por encima de Dios. El pecado introduce entonces un desorden dentro del plan que Dios quería para nosotros. El pecado desordena nuestra relación con Dios porque Dios pasa a ser un estorbo, pasa a ser un enemigo, como lo muestra aquel pasaje del capítulo tercero del Génesis. Si recordamos lo que quiere la serpiente es que Eva y, bueno, el ser humano en general, vea a Dios como su enemigo. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de esto serán como él. El demonio, instigador del pecado, indudablemente lo que quiere es que veamos a Dios como un estorbo para nuestra libertad, como un freno a nuestra felicidad, como el que no me deja ser, tengo que deshacerme de Dios para poder ser. Y por eso el pecado tiene siempre esa estructura de imponerse por encima de la ley de Dios y del querer de Dios y por eso lo primero que desordena el pecado es nuestra relación con Dios. Pero perdida esa relación con Dios, se daña de inmediato la relación con los hermanos porque el prójimo ya no es un don que viene de Dios, ya no es un compañero de camino, sino que el prójimo es el que compite conmigo por los bienes limitados que puedo disfrutar en la vida. Entonces el prójimo se convierte en mi enemigo porque es mi competencia. Esto se nota en la historia de Caín y Abel. Nos damos cuenta que Caín y Abel eran cada uno dueño de más o menos la mitad de este planeta, pero a Caín le parece insuficiente porque le estorba el otro, el hermano estorba. El afán de Caín tiene su raíz en que el corazón humano tiene un deseo infinito, el deseo que sólo se puede saciar en Dios, según la famosa frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti. Cuando se pierde la relación con Dios, entonces ese deseo infinito no desaparece del ser humano, sino que ese deseo infinito se vuelca a la creación. Y se intenta entonces, de una manera vana, se intenta recuperar una especie de gozo infinito, de verdad infinita, de felicidad infinita, a base de llenarse de criaturas. Entonces ahí estará la abundancia de placeres, ahí estará la abundancia de riquezas, ahí estará la abundancia de poder, pero nada, nada podrá saciar al ser humano que ha perdido a Dios. Porque el hueco que le ha quedado en el corazón es un hueco infinito. Y como nada lo puede saciar, entonces las demás personas, su prójimo, son su estorbo. Porque el otro es el que compite conmigo tratando de lograr lo mismo que yo quiero. Entonces quítese porque yo quiero lo mío. El mundo será siempre pequeño para el que vive en pecado. Por consiguiente, como espera su felicidad de las criaturas, termina no sirviéndose de las criaturas, sino sirviendo a las criaturas. Entonces se vuelve esclavo de aquello de lo que quería saciarse. Y esto se nota especialmente en los vicios. La persona adicta se vuelve esclava, necesita eso, necesita ese placer. Como lo han dicho varios y la frase me gusta, este tipo de persona no tiene dinero, sino que el dinero lo tiene a él. Y se desordena entonces la relación con Dios, porque Dios es mi estorbo, que no me deja ser feliz. La relación con mi hermano, porque mi hermano es el que compite conmigo por unos bienes. La relación con la naturaleza y con la creación en general, porque las cosas de las que yo debía servirme, ahora son cosas a las que yo sirvo. Y por consiguiente, se daña indudablemente la relación del hombre consigo mismo. Porque en vez de buscar mi verdadero bien, siguiendo la expresión de Santa Catalina podemos decir, obran como odiándose a sí mismos. Esa es la obra del pecado. Teniendo claridad sobre ese concepto de pecado, ahora miremos qué se necesita para la redención. Bueno, pues lo primero para la redención es el despertar de la conciencia, es decir, descubrir que hay un bien y hay un mal. Y ese es el papel que cumple la ley. La ley de Moisés es el recordatorio exterior de la realidad interior, que se llama la voz de la conciencia. Entonces, cuando yo descubro esa ley, y cuando esa ley se hace presente en mi vida, empiezo a descubrir lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el primer paso en la redención. Realmente, cada ser humano lleva escrita esa ley en su interior. Nos dice San Juan Pablo II, lo dice en Veritatis Splendor. Uno lleva esa ley adentro. Pero la ley exterior, en este caso la ley de Moisés, la ley exterior viene a ser como una especie de despertador, como una especie de recordatorio, que le hace a uno volverse hacia la ley interior. Por ahí empieza la redención. Normalmente, lo que uno hace cuando empieza a descubrir que existe el bien y el mal, es creer que el mal siempre está afuera y echar la culpa afuera. Lo vemos en los niños. Los niños continuamente están echando la culpa al otro, al compañerito, al hermanito. Y algunas personas, cuando llegan adultas, siguen con esa misma costumbre. Es, por ejemplo, lo que hace el marxismo. El marxismo lo que hace es asignarle todos los males de la sociedad a una clase social. O asignarle todos los males del mundo a un país. Estados Unidos es el culpable de todo. Los ricos son los culpables de todo. Los oligarcas son los culpables de todo. Los políticos son los culpables de todo. Pero como muestra el Antiguo Testamento, en sus muchas páginas, ese intento de siempre asignar la culpa afuera, termina fracasando. Y uno termina dándose cuenta que uno es pecador. Y este es el descubrimiento más importante. Cuando ya uno redescubre la ley, ese es un avance. Pero el siguiente paso es redescubrir, no sólo que existe lo bueno y lo malo, sino que yo he caído del lado de lo malo. Es decir, descubrirme pecador, descubrirme necesitado. Llevamos dos pasos, la ley y el descubrimiento de mi propio pecado. Pero ahí pueden pasar varias cosas, porque uno puede descubrir el propio pecado y caer en el cinismo. Hacer la marcha del orgullo de los pecadores. Soy feliz como soy, ¿qué problema hay? Pues sí, soy adúltero, pero que vivo el adulterio. Aborté, pero creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Bien, estuvo bien mi aborto. Y así sucesivamente. Eso se llama cinismo. O uno puede caer en la desesperación. La desesperación es declararse un caso perdido. La desesperación es renunciar a la posibilidad de que las cosas cambien. Si uno no cae ni en el cinismo ni en la desesperación, entonces viene una cosa maravillosa, que es la que aparece descrita en varios pasajes de la Biblia, especialmente en ese grito de Adviento, que me parece que es el capítulo 63 de Isaías. Es decir, el redescubrir a Dios, pero ya no como mi competencia, mi estorbo, mi enemigo, el que no me deja ser feliz, sino descubrir a Dios como el único de donde puede venir mi salvación. Ese descubrimiento es la maravilla. Tres pasos entonces en la redención. Redescubrir el bien y el mal, o sea la ley. Descubrirme yo mismo como pecador. Y tercero, descubrir a Dios como capaz de cambiar mi historia. Porque si no descubro a Dios, entonces caigo o en el cinismo o en la desesperación. Ese es el camino del Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento fue tan largo? Unos 17 siglos desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. No fue largo porque Dios lo quisiera largo. Fue largo porque la humanidad, por lo menos ese pueblo, ni hablemos de la humanidad, ese pueblo necesitaba muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo para llegar a estos descubrimientos. El bien y el mal, descubrir que sí somos pecadores y descubrir que Dios sí puede con nuestro pecado. Cuando ya se han hecho esos tres descubrimientos, entonces se llega a una actitud del corazón que la Biblia descubre como Anahuin. Los Anahuin, los pobres de Yahvé, esa es la actitud. Esa frase que se repite hoy con tanta simpatía, esa es la actitud. Pues bien, la actitud es exactamente la de los Anahuin. La capacidad de no creerle a nadie, de no creerle a los poderes de este mundo. Y por supuesto, tampoco creer uno que por sus propias fuerzas se puede salvar. Eso es lo propio de los pobres de Yahvé. Eso es lo propio de los Anahuin. Eso es lo propio. Y entre los Anahuin hay personas, como un hombre llamado Simeón, como una anciana llamada Ana, y como una pareja llamada José y María. Y eso es lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. Es decir, cuando ya maduró el mundo, por lo menos en un punto, no todo el mundo, pero cuando ya maduró la humanidad, por lo menos en un punto, ese punto se llama el pueblo elegido, ese punto se llama los pobres de Yahvé, ese punto se llama Galilea, Jerusalén. Cuando ya maduró la humanidad, eso es lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. Ahí, plenitud de los tiempos es, es eso, como que ya maduró la historia, como que ya está lista la historia. Utilizando una comparación del mundo de la culinaria, la plenitud de los tiempos es algo así como que ya dio punto. Cuando se están batiendo esas claras, ya dio punto, eso está en su sazón. En ese momento, entonces ya viene la oferta de gracia de Dios, por pura bondad suya. Pero es evidente que quienes van a recibir con provecho esa oferta de gracia son estos pobres, porque son los que tienen el corazón listo. Y eso explica el texto de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la declaración jubilosa del encuentro entre el amor redentor de Dios y estos pobrecitos, los que han descubierto que ya no quieren apoyarse en nadie, en ningún imperio, ni en sus propias fuerzas, pero que por el contrario, tienen la absoluta certeza de que Dios sí puede con nosotros. Esas son las bienaventuranzas. Y la vida entera de Cristo fue la práctica de esas bienaventuranzas y la predicación de esas bienaventuranzas. Con su ejemplo y con su palabra, Jesús irradia ese nuevo modo de encuentro con Dios. Bueno, pero la raíz del corazón humano sigue dañada. Muchos de los discípulos de Cristo eran personas que venían de estos estratos humildes y pobres. Pero la sola humildad y la sola pobreza, el solo despojo o el mucho sufrimiento, no son todavía la garantía de que yo voy a recibirle a Dios su plan. Esto aparece bien retratado. Son pasajes que creo que uno debe meditar. Ezequiel 34. Yo les recomiendo Ezequiel 34. Todo eso que se dice sobre el nuevo corazón, sobre la necesidad del nuevo espíritu, no basta con que yo sepa o entienda las cosas. De verdad, lo más íntimo de mí, lo que yo mismo no sé cómo se llama, lo que yo jamás podría terminar de escrutar, lo más hondo de mi ser, allí donde la mirada se me oscurece, allí es donde necesito ser renovado. Y esa renovación, ¿quién la va a hacer? Pues como esa renovación no es la aplicación de una enseñanza, no la puedo hacer yo mismo. Porque lo que yo puedo hacer es aplicar las cosas que aprendo, pero yo solo puedo aplicar lo que aprendo en el ámbito donde alcanza mi mirada, a donde llega mi luz, pero mi luz es insuficiente. No se me olvida la comparación que nos hacía un sacerdote en un retiro espiritual, diciendo que el ser humano era como el océano y que la luz de nuestro propio conocimiento es como una lámpara que pones en el agua. Sí, la lámpara alumbra un poquito, pero es que la profundidad es inmensa. Y yo sé que lo profundo, lo más íntimo de mí necesita ser renovado. Y esa renovación íntima solo puede llamarse una nueva creación. Ahí es donde viene la frase que me fascina de Santo Tomás de Aquino. Solo Dios puede descender hasta lo profundo del corazón humano, que hasta me la aprendí en latín, solius dei est illavi inanimam. Solo Dios puede escurrirse, solo Dios puede llegar hasta esa profundidad del océano. Nada más enfermo que el corazón, ¿no? Dijo Jeremías, capítulo 17. Son textos claves, textos que uno tiene que orar, sobre todo en un día de retiro, uno tiene que orar con Jeremías 17, de verdad. Lo profundo de mi corazón escapa a mi mirada, a mi propia mirada. San Agustín decía, Señor, Tú estás más adentro de mí que yo mismo. Entonces, esa acción íntima, intimísima, profundísima del amor de Dios adentro de nosotros, eso es lo que se puede lograr con la difusión del Espíritu. ¿Qué se necesita para que llegue el Espíritu? Se necesita que nuestros pecados sean perdonados, se necesita que haya en nosotros una desvinculación, se necesita que haya un desconectarse de la fascinación del pecado, y se necesita que haya una grieta, haya una puerta por la que pueda llegar ese amor que nos va a renovar. Esas fueron las tres cosas que logró la cruz. Las repito. Lo primero que logra la cruz es que como sacrificio de amor obediente, preciosísimo ante los ojos de papá Dios, que fue el mismo que quiso que se hiciera ese sacrificio, es sacrificio de perdón. Todo está perdonado, ya todo está perdonado. Qué hermoso contemplar a Cristo resucitado y recibir su saludo, la paz. Todo está perdonado. El resucitado no se aparece para decir, bueno, ahora viene el desquite, ahora sí vamos a ver cómo es que tráiganme ese pilato y a ver cómo era la cosa. Todo está perdonado, es decir, es el valor infinito del perdón, perdón que en realidad significa el comienzo de un universo nuevo y perdón que acontece por el designio del Padre y por la obediencia amorosa del Hijo. Esa es la primera dimensión de la cruz, un perdón absolutamente gratuito, un regalo de amor que es el comienzo de un universo nuevo. Eso es, ese es el primer elemento de la cruz. En segundo lugar, la cruz es la gran pedagogía porque la cruz ha sacado a luz la gravedad del pecado. En el escándalo de la sangre del Señor en el dolor infinito de verle tan llagado que acuérdate que eso fue lo que le trajo la conversión a Santa Teresa de Jesús, ver las llagas de Cristo, ahí descubro lo que es el pecado. Entonces se produce una desafección, un desprendimiento del pecado. El pecado ya no tiene poder de fascinación cuando yo veo en dónde acaba, cuando yo veo cuál es su verdadero rostro. el verdadero rostro del pecado aparece en la carne llagada del crucificado. Ahí aparece el verdadero rostro del pecado y ahí no me puede engañar, no me puede engañar. Hay comparaciones a veces un poco ridículas que vienen a mi mente para tratar de describir estas cosas tan profundas. Pensemos en un vicio que lamentablemente pues es frecuente en algunos lugares, el alcohol, y pensemos en la persona que empieza a tomar, tiene quizás proyecto o deseo de emborracharse, pero imaginémonos que a esta persona le ponemos aquí su botellita que se la puede tomar, pero a su lado sentamos una persona espantosamente ebria, totalmente borracha, diciendo incoherencias, insultando, cayéndose, después de un rato trasboca, se revuelca en su vómito, maldice, se desmaya, convulsiona, y este tiene aquí su botella de trago. Es más difícil emborracharse cuando uno está viendo lo que produce el trago. Eso es, me perdona la comparación tan gráfica y tan infantil, pero eso es lo que pasa con la cruz, por eso el que contempla la cruz, pero una cruz con llagas, las cruces con el resucitado tienen muy poco efecto, porque los resucitados que alcanzan a esculpir los autores de esta tierra, realmente sólo parecen hombres recién salidos del gimnasio, pues son cuerpos bonitos, ¿no? El cuerpo humano es tan bello, entonces un cuerpo del resucitado es como un cuerpo de un tipo que sale después de un tratamiento, múltiples espas, pero eso, eso no conmueve, eso no tiene el efecto, realmente son las llagas, son las llagas las que tienen este valor, porque las llagas son las que muestran el pecado, dice San Pablo, al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado, entonces, Dios lo hizo pecado quiere decir que todo en las llagas de Cristo grita lo que es el pecado, este es el segundo efecto de la cruz, el primer efecto evidentemente es el efecto mismo de la redención, es el efecto redentor, es que en la cruz somos perdonados, ¿por qué somos perdonados? porque el amor eficacísimo del Hijo implora el perdón de nuestras culpas, él lo dijo en la última cena, este es mi cuerpo entregado por vosotros, este es mi sangre derramada por vosotros, o sea, claramente hay una intención sacerdotal, hay una intención de ofrenda de Cristo para nuestro perdón, entonces, primer efecto es redención, el segundo efecto es pedagogía, pero el tercer efecto proviene después de la pedagogía, sucede que cuando uno descubre, cuando uno de verdad descubre lo que es el pecado y como uno ha sido ingrato con Dios, pues le sucede lo que ya describió muy bien David en su salmo, ¿no? un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies, la cruz de Cristo me humilla porque me hace ver que todas las tonterías en las que yo me he empeñado ni siquiera eran dignas de mí, o sea, imagínate una persona que ha vencido, por ejemplo, el pecado del alcohol y piensa todo lo que perdió, perdió la esposa, perdió la familia, perdió los mejores años de la infancia de sus hijos, los perdió por eso, por eso lo perdí, o sea, imaginémonos lo humilde que debe sentirse esa persona y lo humillado, el daño que esto me hizo y yo me sometí a eso, o la persona que ha superado, por ejemplo, el tema de la pornografía y de pronto, por accidente, en cualquier lugar, en cualquier valla publicitaria se encuentra una imagen obscena y se pone a pensar eso tenía poder en mí, o sea, que clase de cerdo inmundo era yo revolcándome en eso, ¿cómo era que yo hacía eso? Entonces la cruz me humilla, un corazón quebrantado y humillado y desde esa humildad el corazón se rompe, un corazón quebrantado es otra traducción es un corazón con trito y trito, ese trito viene del latín y es lo mismo a raíz de triturado, entonces, realmente la cruz de Cristo tritura el corazón, hay una cantidad de santos que han tenido esas experiencias de ver la cruz y sentir que se les parte el alma, como decía Catalina, Catalina de Siena decía, estamos mal porque el ladrón soy yo y el ajusticiado eres tú, esto no está bien, así no es, ese sentir la infinita desproporción entre el inocente que sufre y nosotros, pecadores que nos beneficiamos de ese sufrimiento, produce una ruptura, produce una fractura, pero esas fracturas y grietas son muy saludables porque esa es precisamente la puerta que necesitaba Dios para vertir el diluvio nuevo de su amor, el diluvio nuevo de su amor es el don del Espíritu Santo, entonces, ¿cuáles son los tres efectos de la cruz? La redención, luego la pedagogía que produce desprendimiento, que es liberación del poder del pecado, la fascinación del pecado y tercero, con el corazón contrito se abren grietas por las que nos disponemos para recibir la difusión del Espíritu. Esos dones suceden adentro de nosotros, pero esos dones suceden también en otras personas, de hecho, son dones que están ofrecidos a toda la humanidad, esos son los dones que recibimos en el bautismo, ahora ya la cosa queda como más en orden, el pecado, luego dijimos que venía la ley, el descubrimiento de que yo soy pecador, luego no caigo en desesperación ni en cinismo, sino que acepto a Dios y lo busco espiritualidad de los pobres de Yahvé, pero mi raíz sigue dañada porque yo mismo, por eso dice, por algo dice el Salmo, ¿no? Absuélveme de lo que se me oculta, porque es que la luz de uno no alcanza hasta lo profundo del océano. Viene Cristo, el bendito Redentor de nuestras almas y con su sacrificio hace estas tres cosas que hemos dicho, redención, catequesis, la catequesis viva de desprendimiento del pecado, de liberación del pecado y apertura al don del Espíritu. Bueno, eso es lo que proclaman los apóstoles en su predicación, que Dios así nos ha amado. Por eso San Pablo dice, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo, es poder de Dios para salvación de todo el que crea, dice San Pablo. Es decir, la cruz no es simplemente el objeto, la cruz es el resumen de todo este itinerario que hemos descrito. Descúbrete pecador, descúbrete necesitado, no caigas en desesperación, no caigas en cinismo, ábrete el amor, Dios te ama. ¿Y eso qué es? El querigma. Ese es el querigma. Cuando yo acepto el querigma, pues de hecho, ahí se configura la salvación. Por eso dice Romanos capítulo 10, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y proclamas con tus labios que Él te ha liberado, serás salvo. Romanos capítulo 10, ahí pueden leer el texto preciso. Otro texto que creo que hay que meditar en un día como hoy. Bueno, o sea que todo sucede adentro. Sí, es cierto, es cierto. Pero yo no soy solo interioridad, yo soy también exterioridad. y ahí viene la frase, mi frase favorita de San León Magno, lo que era visible en el verbo encarnado, lo que era visible en la carne del verbo ha pasado a los sacramentos. Entonces, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son algo así como la prolongación de la encarnación en la historia humana. A través del bautismo, el don de Cristo recorre todo mi ser. Los sacramentos son siempre exteriores e interiores. Me dan algo, la hostia consagrada, es algo real, es algo que yo como, es algo que yo siento en mi boca, pero el don, el fruto, lo que en teología se llama res, la cosa, sucede adentro. Res et sacramentum. El sacramentum tiene un elemento visible, pero la realidad trasciende lo visible. Ese es el bautismo. Entonces, el bautismo es signo exterior, pero ese signo exterior va acompañado de una realidad interior. Y si la realidad interior es la que importa, ¿por qué requerimos todavía del signo exterior? Respuesta, porque nosotros no somos pura interioridad. Dentro del esquema de la creación, los seres que son pura interioridad son Dios mismo, claro, y los ángeles. Los ángeles sí son pura interioridad, en ellos no hay exterioridad. Bueno, entonces ya sabemos el bautismo que hace. Por supuesto, el bautismo lo que trae es de nuevo el reinado de Dios a nuestras vidas. Por eso dice San Pedro, ustedes han sido adquiridos a precio. Y eso es lo que significa que nosotros hemos sido consagrados. ¿Consagrados qué quiere decir? Lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. A ver, ¿qué fue lo que les dijo Pedro a aquellas multitudes? Les dijo, miren, escapen de esta generación perversa. Ahí está un elemento de consagración. Sepárense de este mundo perverso. Algunos han entendido esa separación de un modo muy físico, como tomar distancia física. Muy pronto uno se da cuenta que el problema no es de distancia física, es más bien de lo que sucede en las opciones de la vida que uno toma, ¿no? Pero en todo caso les dice eso, sepárense. Ustedes son un pueblo distinto. Ustedes son un sacerdocio real, dice en su carta. Ustedes son un pueblo de consagrados. Quiere decir que Él nos ha separado para Él. Dios nos ha separado para Él. Eso es bellísimo y eso es lo que celebramos, eso es lo que proclamamos con nuestro bautismo. ¿Basta entonces el bautismo? Sí, el bautismo es más que suficiente. pero aquí sucede algo muy importante y es que el ser humano que ha recibido la preciosa redención no por ello queda libre de la interferencia del ruido, podríamos decir, que hace la tentación. claro, lo que debería suceder es lo que de algún modo dice la primera carta de San Juan, el que ha nacido de Dios no peca. Esa frase impacta muchísimo. O sea, nosotros deberíamos ser santos e inmaculados en su presencia para el amor, como dice Efesios capítulo 1. Eso es lo que nosotros deberíamos ser. Lamentablemente, el pecado sigue teniendo algún poder en nosotros y eso lo muestra el mismo Nuevo Testamento. Por eso vemos que Pedro que ya ha visto la crucifixión que ya ha sido renovado por el amor de Cristo y su perdón que ya ha recibido el don del Espíritu cuando fue a visitar por allá no sé qué comunidad entonces resulta que empezó a simular, ¿no? Cometió pecado de simulación. El pecado de simulación de Pedro fue que cuando estaba así en confianza con esa comunidad donde había judíos y paganos él entraba a todas las casas pero luego llegaron unos cristianos de tendencia así un poquito ultra que eran discípulos de Santiago el Menor el que estaba en Jerusalén y entonces cuando llegaron estos discípulos de Santiago el Menor que eran muy de tendencia judía y el valor de la ley entonces ya Pedro entraba solo a las casas de los judíos y no se metían con las casas de los paganos y Pablo se dio cuenta de lo que éste estaba haciendo por supuesto es un pecado quizás no es el peor pecado del mundo para lo que ha sucedido en las vidas de los papas y para lo que ha sucedido en nuestras vidas ese tal vez no sea el peor pecado del mundo pero pero que muestra que hay pecado que sigue sucediendo pecado en nuestras vidas y eso y eso que indica eso indica que el bautismo tiene el gravísimo riesgo de convertirse en un acontecimiento del pasado y cuando el bautismo se convierte en un acontecimiento pasado entonces la gracia que Dios me da con el bautismo de alguna manera queda vamos a decirlo inactiva San Pablo dice en la carta de los romanos los dones y la llamada de Dios son irrevocables o sea Dios no retira el hecho de que su amor es victorioso irreversible el decreto de salvación de Dios está en plena vigencia pero a medida que el pecado de los bautizados va tomando fuerza pues va desapareciendo el fervor va desapareciendo la claridad sobre lo bueno y lo malo y nos empezamos a acomodar a este mundo por algo dijo San Pablo capítulo 12 de la carta de los romanos no os acomodéis a este mundo antes bien renovados y el mismo apóstol Pedro nos invita a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor o sea que uno puede quedarse uno puede quedarse enano uno puede ser uno puede ser una frustración una frustración viva de una historia preciosa de amor que empezó con el don de la gracia por eso nosotros necesitamos el recordatorio permanente de la gracia en la que ya estamos sin la gracia no es recordada de un modo permanente tenemos el peligro de convertir la gracia pasada en algo que pasó que ya no es simplemente es como una especie de anécdota que se queda en el pasado eso nos puede pasar de hecho nos pasa y esa ha sido la historia de la iglesia entonces la oración se vuelve pesada se vuelve mecánica este pueblo me alaba con los labios pero su corazón está lejos de mí lo mismo que le sucedió a los israelitas cuando ellos experimentaron el poder de Dios atravesando el mar rojo o saliendo de Egipto que júbilo que júbilo en esa gente eso está en el cántico de Moisés el cántico de la pascua que júbilo el de esa gente ese día ellos eran de Dios y solo de Dios y solo para Dios y Dios llena mi vida pero el tiempo pasa y y así es el ser humano y el ser humano decae no se puede vivir de la virtud pasada no se pueden vivir de los te quiero pasados no se pueden vivir de los amores pasados entonces se necesitan recordatorios se necesitan señales se necesitan exhortaciones demostración apocalipsis capítulos 2 y 3 las cartas a las iglesias eran iglesias que quiere decir bautizados pero si tú miras el tono de esas cartas es fuerte ¿por qué? porque toca recordar a los bautizados perdiste el camino perdiste lo que llevabas a nosotros también nos pasa en la vida religiosa a los sacerdotes también nos pasa si uno no toma realmente las mejores medidas y a veces aunque parezca que las toma uno cae en una rutina y la misma celebración de los sacramentos se vuelve pesada se vuelve mecánica y a veces uno trata rápidamente de salir de las cosas y a ver a confesar lo menos posible y a trabajar lo menos posible ustedes saben mucho de eso ustedes conocen lo que esto implica en la vida de la iglesia ustedes han sentido seguramente tristeza han sentido indignación porque ustedes no son ciegos y ustedes ven como la mediocridad se entra en la iglesia entonces necesitamos recordatorios esos recordatorios como nos llegan nos llegan por vía jerárquica y por vía carismática los recordatorios que reviven la gracia del bautismo nos llegan por vía jerárquica cuando nuestros legítimos pastores a través de su predicación nos exponen la palabra de Dios y al ponernos en contacto con la palabra de Dios que es como espada de doble filo uno siente que se ha apartado de la verdad entonces el recordatorio jerárquico es el propio de la enseñanza propia de la iglesia la enseñanza que pertenece a la iglesia porque la ha constituido a ella misma la iglesia misma ha sido convocada por el poder de la palabra así que ahí se renueva la iglesia teóricamente teóricamente eso debería bastar si ustedes miran Lumen Gentium ustedes se dan cuenta que podría bastar eso la estructura jerárquica de la iglesia eso podría bastar eso sería suficiente como recordatorio pero el Espíritu Santo que es abundante en su amor que es alma de la iglesia y que cuida al pueblo de Dios dirigiéndolo de un modo suave pero firmísimo a la confesión perpetua de la fe viva la fe de la Pascua el Espíritu de Dios suscita aquí y allá de un modo más bien impredecible suscita regalos de amor que son también recordatorios el hecho de que yo pueda ver por ejemplo a una persona voy a asistir a una convivencia voy a ir a un retiro espiritual voy a acompañar una jornada de espiritualidad voy a ir a un grupo de oración en fin hay muchos espacios donde estas cosas pasan y de repente escucha uno a una persona yo fui violada en tales circunstancias dice una mujer eso me impacta pero luego esta persona no habla con odio de quien le hizo semejante daño y termina su testimonio diciendo solo les quiero pedir una cosa hagamos oración por esas personas eso me impacta me doy cuenta que eso es vida cristiana eso es vivir la fe eso es evangelio de inmediato pienso si a mi me pasara algo siquiera cercano a eso como obraría yo entonces ese regalo de amor en esa persona ese testimonio me impacta una jovencita hermosa ella inteligente de buena familia dice yo quiero entregarme solamente a Dios mire por la familia por la gracia que tiene por el encanto que tiene por la belleza porque era la más bonita de su ciudad en su tiempo Rosa de Lima hubiera podido aspirar a cualquier matrimonio no es que lo mío es con Cristo eso me asombra eso es un recordatorio ese no es un recordatorio jerárquico no es que el obispo le haya dicho bueno usted niña haga esto no no viene de la jerarquía lo ha suscitado el espíritu pero la jerarquía si tiene un papel en eso tiene que discernir y entonces cuando Antonio Abad empieza su modo de vida y empieza a tener discípulos y detrás de Antonio toda una playa de santos y luego tenemos a un Pacomio y a un Basilio y todos estos y luego a un Agustín y a un Benito la jerarquía se da cuenta y esto lo dice la Lumen Gentium en el capítulo sobre los religiosos que me parece que es el capítulo sexto entonces la Lumen Gentium nos aclara que la jerarquía si tiene un papel finalmente tiene que decir mire esto es de Dios esto es de Dios lo que están haciendo esos hombres el testimonio de ese monasterio eso es de Dios de esa manera lo que es un manantial un ontanar carismático encuentra un cauce y ese cauce es lo que llamamos vida consagrada o vida religiosa en sus más diversas fuentes esa es entonces la consagración ¿qué es la consagración? la consagración es el reconocimiento por parte de la iglesia de que hay un don carismático como recordatorio permanente de la pascua para todo el pueblo de Dios a ver si lo puedo repetir el reconocimiento por parte de la iglesia iglesia significa y la jerarquía significa sucesores de los apóstoles significa testigos de la fe de la fe primera es el reconocimiento por parte de la iglesia del don del espíritu en estos hombres o mujeres como recordatorio permanente de la pascua que nos ha dado vida a todos entonces a través del don de la jerarquía y a través de los dones carismáticos el espíritu santo renueva sin cesar a la iglesia sin cesar por eso nadie puede tener el mapa completo de todo lo que el espíritu puede hacer porque porque hay sorpresas nadie se podía imaginar en el siglo quinto de nuestra era nadie se podía imaginar una obra como la de Maripus nadie se la podía imaginar y cuantas sorpresas más tiene el espíritu santo en su bolsa no lo sabemos sabemos que son muchas sabemos que el espíritu el mismo espíritu que nos comunica a cada uno la certeza del amor de Dios el mismo espíritu que nos hace un solo pueblo que tiene como primogénito a Cristo el mismo espíritu que da la luz y la firmeza a los pastores para que enseñen la recta doctrina ese mismo espíritu suscita estos dones que llamamos oportunamente carismas la palabra carisma significa regalo no don entonces esos dones esos carismas son precisamente los regalos del espíritu con los cuales nosotros tenemos el recordatorio entonces ¿cuál es la relación entre la consagración religiosa y la consagración bautismal? queda clarísimo la consagración bautismal es la fundamental es la que nos conecta con la pascua de Jesús es la que nos abre al don del espíritu es la que nos constituye como nueva creación es la que nos integra en el nuevo pueblo de Dios es la que nos hace hijos de la iglesia esa es y la consagración religiosa ¿qué es? es la voz autorizada de la misma iglesia que ve en el don carismático de una determinada familia o instituto un recordatorio de un aspecto de la vida cristiana no hay ninguna forma de vida religiosa o de vida consagrada que tenga todo nadie lo puede tener todo porque tendría que tener como todo el misterio de la iglesia eso es imposible pues que bello que bello descubrir lo que son estos dones y como nuestra consagración religiosa está al servicio del pueblo de Dios y nace nace bajo el alero recuerdas las casas que tienen esos aleros bajo el alero bajo la protección con la palabra autorizada de la jerarquía fuera de esa palabra no existe verdadera iglesia no la hay no la hay así que esa es la relación entre consagración religiosa y consagración bautismal hablemos ahora un poco la segunda parte hablemos sobre el universo semántico que nos ayuda a entender que es esto de los votos fíjate que el voto es un acto eclesial el voto es personal porque por ejemplo tú vas a hacer en unos días tu voto perpetuo solemne es personal pero es eclesial porque es la iglesia la que ha reconocido mire lo que usted va a hacer tiene sentido es eclesial sin ese reconocimiento de la iglesia lo único que existiría sería el voto privado que dentro de ciertas circunstancias pues tiene también un valor hago un voto particular hago un voto privado por ejemplo de una cierta forma de penitencia o hago un voto privado voy a ir caminando hasta el santuario de la virgen en guadalupe en méxico hizo ese voto esa persona eso en principio no tiene una autorización eclesial o eclesiástica pero cuando hablamos de institutos de vida consagrada estamos hablando de un acto eclesial el voto podemos decir que es el momento en el que el sí del hombre el sí del religioso y el sí de la iglesia y el sí de Cristo se unen el sí de la iglesia porque la iglesia entiéndase la jerarquía la iglesia dice lo que tú estás haciendo tiene sentido viene de Dios Cristo está en lo que tú estás haciendo ese es el sí de la iglesia el sí tuyo es me siento llamado he hecho un camino he pedido luz creo que esto es lo mío sí quiero profesar ese es el sí del candidato y es el sí de Dios es el sí de Cristo que se hace de algún modo visible en esa entrega esto lo vamos a ver con un poquito más de amplitud en la reflexión sobre los votos religiosos porque ahí vamos a ver como cada dimensión cada faceta de nuestra consagración no es otra cosa sino un proclamar la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas no es otra cosa es decir la explicación de la pobreza la castidad y la obediencia es Cristo somos pobres por Cristo somos castos por Cristo somos obedientes por Cristo Él es el centro bueno universo semántico hay cuatro líneas cuando se quiere hablar de los votos hay cuatro líneas y cada una de esas cuatro líneas tiene sus particulares riquezas yo traje aquí escritas esas líneas para que no se me perdieran la primera es la línea promesa guión pacto esa es la primera línea ese es el caso típico de los votos que encontramos en el antiguo testamento todavía en el nuevo testamento encontramos el caso de San Pablo haciendo un voto de no sé qué cosa y por ese voto se había rapado la cabeza entonces ese voto va en una línea de lectura semántica de los votos es promesa y pacto digamos primero las cuatro líneas la segunda es sacrificio guión holocausto la tercera línea es compromiso guión signo y la cuarta es sentido guión cosmovisión la repito primera línea de interpretación semántica de los votos promesa guión pacto segunda sacrificio guión holocausto tercera compromiso guión signo o señal y la cuarta y última sentido o dirección de la vida sentido en el sentido de dirección de la vida sentido guión cosmovisión cada una de esas líneas nos ayuda a entender algo de lo que son los votos entonces la primera línea es la que dice promesa guión pacto en esa línea que es lo que estamos diciendo que el Dios que es hoy será mañana el Dios que es hoy será mañana porque mi promesa bien entendida es la certeza de que Dios estará conmigo es la certeza de que Él no me va a abandonar es la certeza de que mi futuro le pertenece a Él no se puede hacer una promesa en presente te prometo que es de día yo no puedo prometerlo que está ahí presente yo no puedo llegar a la tienda y decir le prometo que le pago y le estoy dando el dinero no si le digo le prometo que le pago estaría diciendo le prometo que le pagaré cierto aunque uno utilice el tiempo presente si uno dice le prometo que le pago lo que está diciendo es le pagaré la promesa habla del futuro entonces cuando hacemos una promesa estamos comprometiendo estamos ligando nuestro futuro a la fidelidad de Dios esto es muy hermoso y yo me siento mire que yo siento alegría de los votos de ustedes y siento alegría porque como lo han dicho los papas Benedicto y Francisco vivimos en un tiempo en el que la gente no se atreve a hablar del futuro vivimos en un tiempo en el que el gran lema es de momento por ahora así vive la gente ustedes y yo sabemos que la gente hoy se casa pensando en separarse y que pasa en caso de que me separe y como quedan las cosas si me separo ahí que pasa entonces de momento por ahora provisionalmente mientras tanto y eso se expresa en muchas cosas dolorosamente se expresa también en fracasos que hemos visto en sacerdotes jóvenes jóvenes como ustedes que han abandonado el camino eso duele mucho pero que será lo que ha fallado ahí pues es que fíjate la primera frase que dijimos cuando hablamos de promesa es que la promesa yo la hago sobre la base de la certeza de que el Dios que es será acuérdate siempre del saludo de Cristo en el libro del Apocalipsis capítulo 1 yo soy el que era el que es y el que viene entonces mi promesa es una manera de hipotecar mi futuro pero sobre una base y la base es que él es y el que es será hermanos míos si se pierde esa base ¿a qué queda reducido el voto? queda reducido a una especie de contrato sujeto a mis propias fuerzas a mi motivación entonces el día que se me acabe la motivación es que yo vine como dijo un fraile que me dolió hasta la médula no yo vine para ser feliz y no estoy siendo feliz yo vine para ser feliz yo pensé que me iba a realizar aquí pero pero no no sé no me hallo no no esa persona estaba contando con sus fuerzas estaba contando con su gusto estaba contando con lo que esperaba obtener entonces una cosa es la palabra pacto que es una manera de elevar al amor por encima del tiempo y otra cosa es negocio que se rompe si las cosas salen mal por favor amigos amigos distinguir pacto de negocio en la biblia el pacto es la certeza de que el amor vence al tiempo entonces si falta ese elemento de fe y de esperanza si falta ese elemento ¿a qué queda reducida la promesa? a un negocio y en el momento en el que no ya Dios no me hace como tan feliz ya la misa no me hace feliz realmente ya celebré la primera misa como quería mi abuelita ya le hice el novenario a mi tía que se murió ya prediqué una misión por allá no sé dónde ya celebré misas y misas ya sé lo que es celebrar misa ya la misa no me dice nada eso es muy triste entonces en la línea de la promesa ¿qué es lo fundamental de un voto? la certeza de que el Dios que es será y por lo tanto el voto es un ejercicio de los dones de la fe la esperanza y el amor la fe porque yo sé que Dios es la esperanza porque yo sé que Dios será y el amor porque sé que el amor que nos une a él y a mí está por encima del tiempo está por arriba del tiempo esa es la línea de la promesa por consiguiente el voto va a tener sentido solamente solamente si que solamente si hay esta fe y hay esta esperanza quiero apoyarme en ti completamente señor quiero apoyarme en ti yo sé que tú estarás por consiguiente si mi fuente si mi cimiento es el amor de él entonces mi cimiento no es cómo me siento si soy muy feliz si las cosas están saliendo bien si hay muchas tentaciones si la gente valora lo que hago si me están tomando en cuenta como en toda institución humana también en las cosas de iglesia hay tiempos en que lo toman a uno muy en cuenta y tiempos en que no yo creo que eso ya le ha pasado a usted y por supuesto a mí me ha pasado hay tiempos en que uno se siente popular ahí como más o menos exaltado y tiempos en que lo botan al rincón y dice ese nunca entendió nada ese no sabía nada para mí el mejor resumen de esto que estamos diciendo de la promesa me lo dijo una monja dominica del monasterio de Duitama recordando con una sonrisa los tiempos en que tomó la decisión de su profesión solemne ella pues una mujer muy sencilla en esa época era lo que llamaban hermanas legas hermanas conversas de esas que solo hacían los oficios humildes de la casa hermana externa ese tipo de hermana esta hermanita cuando fue a hacer su profesión solemne quien sabe que padre les predicaba y el padre parece que era un poquito enredado para hablar eso pasa y esta hermanita que tenía más bien pocos estudios como que no le entendía muchas cosas pero ella hacía lo posible y oía y oía y trataba de entender y finalmente sacó de su retiro espiritual la frase más sabia sobre este tema entonces se dijo a sí misma en resumen haciendo ella su resumen en resumen váyame bien o váyame mal me quedo con Cristo eso fue lo que ella sacó de su retiro pero fíjese que está muy bueno eso es voto como promesa que supera el tiempo váyame bien o váyame mal y habrá tiempos en que me va a ir bien porque a cada uno de nosotros por feos bajitos que seamos siempre uno encuentra alguna persona que le brinda un vasito de agua fresca siempre hay alguien que lo quiere a uno y siempre habrá alguien a quien uno le fastidie y habrá tentaciones y habrá desiertos entonces el voto como promesa que es es la certeza de que el Dios que es será y es mi deseo de responderle desde el amor que el mismo me concede más allá del tiempo váyame bien o váyame mal la segunda la segunda que ustedes ya tienen escrita y se llama sacrificio y holocausto lo propio de la consagración religiosa es servir al pueblo de Dios en clave de recordatorio eso lo vamos a ver en la tercera de estas líneas de exposición semántica de los votos pero con la característica de que nosotros somos signo con todo nuestro ser todos los días de nuestra vida es la entrega que no se reserva nada ¿quién es el que no se reserva nada? Cristo después de Cristo ¿quién es el que no se reserva nada? el mártir porque al mártir le han quitado todo le han quitado la vida le han quitado todo lo vas a perder todo como le pasó a Inés la que celebrábamos hace poquito la niña mártir ¿no? te matamos vas a perder todo bueno entonces muero entonces muero uno se da cuenta de que la entrega del mártir es prácticamente un sacramento de la entrega de Cristo uno se da cuenta por algo los cristianos recogieron de la arena la sangre de San Genaro es que ellos sentían que esa sangre era preciosa como la sangre de Jesús porque el mártir no se reservó nada ese impulso de amor de no reservarse nada ni del día ni de la noche ni de mi cuerpo ni de mi alma ni de mi pensamiento ni de mi efecto eso es lo propio de la consagración religiosa porque es una sobreabundancia de amor así nos define el derecho canónico dice que nosotros somos aquellos cristianos que queremos dedicarnos a Dios sumamente amado y por eso el decreto del Vaticano II también habló de la perfecta caridad el amor más perfecto santo Tomás de aquí no estudia la vida religiosa como estado de perfección aunque aclara estado de perfección en camino menos mal puso eso porque si no quedábamos por fuera creo que todos entonces si es entrega de todo es sacrificio yo les pido amados hermanos no quiten ese aspecto sacrificial de delante de sus ojos en los tiempos en los que vivimos se habla demasiado poco de abnegación sacrificio cruz está bien que se hable de fraternidad de alegría de gozo porque eso también es ese es el fruto pero ¿y dónde queda Colosenses capítulo 1 completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo eso que ya no vale o qué eso vale entonces la dimensión de sacrificio es indispensable para todo cristiano y mucho más para nosotros porque se entrega de todo y no se pueden vivir los votos sin esa dimensión de sacrificio ¿cómo se va a poder vivir la castidad sin una dimensión de sacrificio? hay un momento en el que hay que decir cedo o no cedo así de sencillo y ceder es delicioso y no ceder entonces ¿qué es? arduo sacrificio ¿cómo se puede vivir la pobreza sin sacrificio? con todo lo que da el dinero renunciar al uso privado particular y para mi gusto y provecho del dinero eso no es lo que yo quisiera tendría muchas cosas que hacer con este dinero y lo mismo con la obediencia por eso se utiliza la palabra holocausto acuérdate que dentro de los sacrificios prescritos por la ley de Moisés había unos sacrificios que eran de toda la víctima se quemaba toda la víctima holos en griego no es todo entonces el holocausto es la entrega de todo porque en otros sacrificios le daban un pedazo a Dios pero otra parte quedaba ahí el asadito ¿no? tercero el tercero que presentamos según estos apuntes es compromiso es compromiso y señal la vida religiosa no es un hecho privado por consiguiente la manera de vivir mi vida religiosa no es lo que a mí me parece yo entré a algo que existía antes que yo eso suena tan infantil pero es que es verdad yo entré a algo que existía antes que yo o sea yo no hice la orden de predicadores hablando del caso nuestro yo entré a una casa que ya existía y esa casa la hizo el espíritu y esa casa la existencia de esa casa la sancionó la iglesia con su autoridad entonces yo no soy el inventor de la vida religiosa entonces yo no puedo inventarme como soy y como vivo y que hago no yo no puedo inventarlo eso significa que yo adquiero un compromiso delante de la iglesia un compromiso que es anterior a mí por eso se espera que cada persona que va a hacer una profesión tiene que estudiar las constituciones y esas constituciones usted no las hizo como quien dice conozca la casa donde está entrando así funciona la iglesia y lo mismo vale para otras cosas incluso para el celibato de los sacerdotes diosesanos eso vale lo primero la primera respuesta que siempre se le da al sacerdote diosesano que tiene por ahí su enredo y probablemente el enredo ya tiene hijitos lo primero que se le dice es a ti nadie te puso un revólver en la espalda para decir el día de tu diaconado aceptas una vida célibre nadie te obligó a eso o sea la casa estaba antes que tu hermano solamente viviendo así llegamos a ser señal solamente viviendo así seremos verdadera señal en esto de señal no tengo que profundizar más porque ya dijimos lo del recordatorio es exactamente lo mismo pero quería destacarlo del compromiso porque yo llegué a una casa que ya estaba en su encíclica laudato si el Papa Francisco hace ver la responsabilidad que tenemos de entregar a las nuevas generaciones lo mismo mejor que nosotros hemos recibido los pecados ecológicos son un pecado de injusticia contra las nuevas generaciones ellos tienen derecho a encontrar el mundo igual o mejor que lo que nosotros lo encontramos porque le vamos a dejar un mundo destruido apestoso contaminado no tiene sentido lo mismo vale aquí tú llegaste a una casa una casa en la que es necesario pues bueno hacer tareas de mantenimiento la casa no está completamente limpia pero la tarea es limpiar la casa no hacer otra casa hay excepciones la madre Teresa de Calcuta estaba en una comunidad religiosa el señor la llamó a otra bueno pero ahí viene un proceso de aprobación de la iglesia nuestro compromiso parte del hecho de que hemos llegado a algo que no hemos inventado hemos llegado a una casa que ya existe y si hemos llegado a la casa que ya existe solo seremos verdadera señal si vivimos en clave de lo que esa casa es lo que esa casa significa el último es dirección cosmovisión y llegamos hacia el final de nuestra reflexión lo de dirección y cosmovisión te pido el favor de que lo relaciones con holocausto hermano si tú estás entregando toda tu vida a Dios quiere decir que ya no puedes mirar tu vida sino como entregada como ofrecida ya no es tuya y eso tiene que cambiar tu cosmovisión y permítanme que les hable con mucha confianza en este caso yo no logro entender cuando un religioso dice pero es que yo también tengo mis deseos yo también tengo siempre quise siempre siempre quise ser ingeniero de petróleos la comunidad tiene dinero la provincia harta plata tiene por consiguiente mi deseo de ser ingeniero de petróleos debe ser cumplido lo que yo me pregunto cuando oigo ese tipo de exabruptos es esta persona sabe lo que se entrega o sea tu vida no es tuya es que entregar que es entonces esto es como el matrimonio y más que el matrimonio que le pasaría a un hombre si dijera mira si yo me casé contigo para estar contigo hasta la muerte pero sabes que el año entrante no voy a estar contigo no voy a estar contigo yo necesito recuperar espacios míos míos y necesito que mi piel sienta otra cosa distinta de tu cuerpo no señor ya no soy mío ya no soy mío entonces quiere decir que mi cosmovisión cambia el sentido de mi vida cambia por supuesto que hay muchos caminos y hay muchas vocaciones dentro de la vocación como dicen algunos autores no es exactamente igual santo tomás de aquino a san martín de porres no es exactamente igual santa inés de monte pulsi a no a santa rosa de lima claro las cosas cambian hay vocaciones dentro de la vocación pero esas vocaciones dentro de la vocación están marcadas por el sentido de consagración y por consiguiente están marcadas por el bien de la comunidad al mismo tiempo que el bien mío entonces la característica de la infidelidad es importa mi bien y lo demás que se vaya a la porra lo característico de un buen discernimiento que hace florecer la comunidad es importa el bien de la comunidad y el propio y ahí somos verdadera señal entonces los votos y con esto terminamos los votos han de darnos una nueva cosmovisión un modo particular de vernos dentro del mundo no todo es para mí entonces no tengo que vivirlo todo no tengo que serlo todo yo soy fraile dominico pero me pregunto ¿qué se sentirá ser astronauta? siempre quise ser alcalde de mi pueblo lo mío creo que es el ballet tengo que ir a danzar al ballet de no sé dónde pues puede que sí aunque mirando cuerpos sobre todo algunos dudo que haya dudo que haya verdadera vocación de ballet pero mi cosmovisión tiene que cambiar mi vida tiene que cambiar la manera como me veo mis votos cambian eso se lo resumo en una palabra así muy muy popular en algunos jóvenes ya no estoy disponible ya no estoy disponible en inglés se utilizan la palabra taken para referirse a aquella persona que ya no está disponible por ejemplo si una muchacha tiene algunos principios y ve que hay un chico que le gusta pero resulta que ese chico tiene una relación estable con otra mujer entonces el razonamiento de ella es este ya está tomado o sea ya está ya alguien lo tomó esto se llama está taken he's already taken o sea ese no es para mí así tenemos que mirarnos nosotros taken ya el señor me tomó eso cambia todo la manera como uno es entonces yo no puedo permitir que el día que me den una rectoría ahora tú eres el solemne rector y todo el pueblo se inclina y te bendice y te unge como nuevo rector no puedes dejar que eso se te suba a la cabeza I am already taken ya yo tengo dueño o sea yo no estoy esperando a que la rectoría se adueñe de mí yo no estoy esperando a que este hombre o esta mujer se adueñe de mi corazón yo no estoy esperando a que unos niños por venir se adueñen de mí I am already taken yo ya soy ya he sido tomado por alguien entonces los votos tienen que cambiarle la mentalidad a uno a mí nada me puede cambiar en ese sentido mira que aquí te ofrecemos la secretaría de gobierno la secretaría de educación por ejemplo el departamento de Boyacá ah no entonces uy la secretaría te imaginas la secretaría dirían en inglés why is that so powerful over you porque es tan poderoso eso sobre ti porque tiene tanto poder sobre ti eso you are already taken no tienes dueño ya no has sido tomado ya por el amor de Cristo entonces porque te brillan los ojos pensando uy voy a ser por fin existiré no ya Cristo me tomó ya soy de él por esto fíjate como cuando se pierde la dimensión sacrificio holocausto se pierde esta dimensión también el que no piensa en sacrificio es como si estuviera siempre disponible a ver pinte a ver que plantea usted más o menos como así pero una cosa que sea a la altura de mi preparación de mi formación esa persona se sigue considerando disponible no se considera ya tomada taken por el amor de Dios bueno este es el universo semántico mínimo esto fue lo que alcancé a descubrir fue lo que alcancé a excavar sobre los votos religiosos el sentido semántico la lectura perdón semántica de los votos religiosos que el Señor nos ayude a asumirlos a vivirlos y agradecerlos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén